Hola gente que forma el ambiente, ¿cómo están? Un día más. ¿Tú sabías que estás disociado de ti mismo, separado de ti mismo? ¿Eso lo sabías? Bueno, antes que nada, soy Fabián, creador y autor de A una cuadra de ti, un libro de autoayuda y autoconocimiento, excelente. Autoayuda y autoconocimiento hacia el ser. Está de venta en mi página web, te puedes meter por aquí, www.fabianrcasal.com y te lo enviamos con el correo, súper responsable, te va a llegar a tu casa, sin problema. Bueno, como habla el libro, la portada del libro A una cuadra de ti, ¿qué pasa con eso? Nosotros nacemos, mientras vamos creciendo, las emociones están compactas dentro de nosotros. Somos seres auténticos, somos seres que decimos todo lo que sentimos. Ustedes lo pueden comprobar con los niños. Los niños dicen todo lo que sienten. Si un niño entra contigo en un ascensor y ve a una persona gorda, gordota, le dice a la mamá, ¡ay mamá, mira este tipo que es gordo! Y la mamá, ¡ay disculpe señor! Porque él está siendo auténtico, porque tiene las emociones a flor de piel. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos creciendo y las emociones se van quedando chiquitas. Nos vamos disociando de nosotros mismos, a una cuadra de ti. Tú estás a una cuadra de ti. Las emociones por un lado y tú por el otro. Bueno, ¿cuál es la idea de nosotros? Que puedas leer el libro, que puedas leer otros libros de otros autores, de autoayuda, para centrarte, para que estés centrado. Esas emociones pequeñas empiecen a subir. Y tú seas auténtico y te autorrespetes. Que lo que sientas tú, lo puedas decir. Siempre respetando al otro, ¿no? Pero lo que tú sientes en el momento, lo digas. Con todo esto te quiero decir que tienes que centrarte, ¿no? Tus emociones por un lado y tú por el otro. Tratar de que las emociones estén a tu tamaño, a tu nivel. ¿Por qué? Porque si no, no vas a ser auténtico nunca. No vas a ser tú. No vas a expresar lo que sientes y te vas a auto y respetar a ti mismo. Entonces, ¿qué queremos? Que tú, con el libro, ahí hay paso a paso. Tenemos ejercicios en el libro. Estupendos los ejercicios del libro para lograr un acercamiento. Porque no te voy a decir, inclusive quien te habla, que ya estoy formado o estoy hecho. Mentira. Pero sí tengo un trabajo encima. Que te podré decir, como dicen por ahí, nadie me quita lo bailado. Nadie. De eso estoy convencido. Entonces, bueno, te espero en mi página web. Suscríbete, que voy a seguir subiendo videos como estos. Dale a la campanita y acuérdate siempre que no importa quién se va, sino quién vuelve. Por favor, si no rebornás en mi página web. Sí. Sí. Gracias.